¿Qué es el barrio frutillero? Bueno, fundamentalmente lo que estamos trayendo, somos un grupo que ya venimos conformados hace ya un tiempo, de autoconvocados por un barrio frutillero mejor, hablando específicamente de barrio frutillero, pero en realidad esto es un reflejo en todos los barrios del Alto, que es lo que padecemos durante toda la temporada estival, que es el faltante de agua. Bueno, hoy tenemos el problema que es muy evidente, que no hay precipitaciones directamente, ni de lluvias ni de nieve, que eso obviamente va a traer a futuro problemas con el caudal de agua en ríos y lagos. En definitiva, queremos anticiparnos a esto, porque ya si con las últimas nevadas que hemos tenido en los últimos dos años, no alcanzaba el caudal de agua para poder asistir a los vecinos de los barrios del Alto con provisión de agua, la idea es ahora justamente anticiparnos ante un proyecto que, bueno, que Carlos Valery dijo que estaba en carpeta para poder ejecutar. Creo que es el momento ideal para darle ejecución a todos estos proyectos que tienen que ver justamente con la provisión de agua, que es calidad de vida para los vecinos, ¿verdad? ¿Y por qué se han autoconvocado? ¿Por qué han elegido este mecanismo? Bien, en realidad esto surgió con el faltante de agua que hubo ahora en el verano, ¿no? Que, bueno, varios de los vecinos salimos a la calle para ver si alguien nos escuchaba por el tema del faltante de agua. Hubo domicilios que llegaron a tener 15, 20 días sin agua y, bueno, fue terrible. Hasta ese momento, bueno, nos hicimos escuchar de alguna manera, nos hicimos escuchar de alguna manera. De hecho, me acuerdo, expresiones en la ruta, ¿no? Hicimos expresiones en la ruta. Y ahora somos, en realidad, el grupo de autoconvocados fundadores, ¿no? Porque fuimos los que salimos en primera instancia. Después, bueno, se empezó a sumar más gente. Pero, en realidad, lo que queríamos en ese momento era que se nos sustentara con el agua. Y se hicieron manifestaciones. Tuvimos la posibilidad de diálogos con gente, a quienes les compete, obviamente, el tema. Y, bueno, mediáticamente, Carlos Valery dijo que estaba el proyecto. Y, bueno, es el momento de dar la ejecución, previendo justamente lo que puede pasar en la futura época estival.